Y olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batalla. Mamá naturaleza te lo da. Hola y bienvenidos a Metamorciné, hoy criticando The Jungle Book, el libro de la selva. Bueno, os voy a empezar diciendo en este vídeo que he de comerme mis palabras, porque hace unos meses, en uno de los más y los menos que hice, os hablé de lo que me pareció el tráiler del libro de la selva, que fue todo una pereza. La verdad es que cuando vi el tráiler, mi cara fue de... Lo primero porque toda esta ola de adaptaciones Disney, de cuentos, no es que terminen de ser de mi agrado. Es como... Vale. Y luego el tráiler tenía muchísimos efectos especiales, muchísimo CGI del bueno, pero que siempre es algo que me tira para atrás, esto de animales parlantes y todo eso. Pero señoras y señores, vi ayer el libro de la selva y he de comerme mis palabras porque es una de las mejores películas que llevamos de este 2016. Pero vamos por partes. Empezaré diciendo que es, sin duda, una de las mejores películas familiares de aventuras que he visto en mucho tiempo. Es todo un planazo ir a ver esta película en familia porque los niños lo van a alucinar. Sinceramente, van a alucinar. Yo estaba viéndolo y estaba diciendo, madre mía, esto es un puñetero espectáculo. Y es que lo es, tanto para niños como para adultos. Creo que todo el mundo va a disfrutar de esta película. Y es que el cine familiar cada vez está muriendo y esta película tiene todos los elementos que debe tener una película de aventuras para todos los públicos. Es decir, es una película que tiene su mensaje, es una película que tiene alma y es una película que tiene corazón. Es una película que no es vacía, no parece otro producto más como han parecido estas películas de vamos a hacer cuentos, vamos a hacer historias ya conocidas como churros. Sino que aquí han cuidado todo y tiene esa esencia, ese alma y ese corazón del que tuvo la película de Disney. Y es que aquí voy. No soy un gran fan de Libro de la Selva. No lo fui. De hecho, no es una de las películas Disney que más me gustase. Pero sí que es verdad que tiene elementos que la hicieron especial. Y esos elementos son, sin duda, su música y canciones y sus personajes. Y en esta película todo eso está. De verdad, su música es increíble, de pelos de punta, de recordar esas canciones y luego sus personajes son increíbles. Pero no solo los personajes, sino creo que el trabajazo de ese pedazo de casting que hay detrás es indispensable para que esta película sea lo que es. Me refiero a ese casting de Voces la vi en versión original claramente y por ejemplo Bill Murray como Baloo para mí es todo un acierto. Él está increíble y es que es perfecto. Al igual que Idris Elba como ese temeroso Serkan. Es increíble como han sabido elegir esas voces. Incluso los personajes, esos animales, tienen gestos y tienen un parecido físico a los actores que lo doblan. Lo cual de verdad me parece todo un acierto de casting y sobre todo de efectos especiales. Porque señoras y señores, estamos ante un pedazo de espectáculo. Los efectos especiales de esta película son increíbles, la fotografía es alucinante, la técnica en general es impecable. No hay nada que reprochar. De verdad, es increíble como está hecha esta película. Tanto las texturas, como esos pelos, esos ojos. Todo es un trabajazo. Pero no solo de efectos especiales, sino de cómo esos animales se comportan. Esos gestos, esa forma de actuar que tienen, esa respiración, esos sonidos. Hay un trabajazo de todo eso que es de admirar. De verdad, estamos ante una de las mejores películas visualmente en cuanto a efectos especiales que he visto en muchísimo tiempo. Hay un momento en el que te olvidas de que todos esos son efectos especiales y puedes casi sentir palpar a esos animales. De verdad, un trabajazo de 10. Y además la película juega con nosotros con la nostalgia. Aquellos que vivimos esa infancia Disney y aquellos que disfrutamos y que crecimos con esas películas y con el libro de la selva. Esas canciones, esos personajes, esa historia se nos va a meter dentro, nos va a remover y va a ser de verdad todo un viaje hacia nuestra niñez. De verdad, la película no es que tenga nada malo, lo único pues que la historia ya nos la conocemos. Es una historia que la hemos visto mil veces, es una historia que conocemos de arriba a abajo. La verdad es que aunque tiene cosas que varían, sigue siendo la película de siempre de Disney. Pero creo que eso también es un acierto. Es decir, creo que esta película es así porque es fiel a lo que nos dio Disney en aquel momento. Simplemente cambia el envoltorio. Es un espectáculo totalmente diferente de una historia que ya conocemos. Por todo lo demás, es una película en la que debes de volver a ser un niño, debes de verla con ojos de niño y dejarte llevar y disfrutar por lo que viene siendo la magia Disney. Que por fin, en todas estas adaptaciones a la acción real, creo que ha conseguido lo que Disney esperaba. Con lo cual, aquí está uno que no ha apostado nada por esta película y se acaba de tragar sus palabras y acaba de descubrir una de las mejores películas en lo que llevamos del 2016. Con lo cual, el libro de la selva tiene metamorfine un 7,5. De verdad, id a disfrutarla en la pantalla más grande que veáis. Yo la vi en IMAX y es todo un espectáculo. Nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, que sigáis disfrutando del cine y la televisión, que me sigáis por las redes sociales para estar al loro de diferentes cosas que ocurren en este mundillo y que nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto, no te olvides de ver siempre mucho cine. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!